Yo le pido a Dios estas navidades, mil felicidades a mis familiares Y le ruego a Dios por la humanidad, gloria en las alturas y en la tierra paz Los niños que esperen a los reyes magos, que ellos siempre vienen con muchos regalos Y en el año nuevo tan espiritual, todos rogaremos por eterna paz Ay que bella es la navidad, ay cantando a guinaldo y bailando na' más Ay que bella es la navidad, que pa' casa de Pedro me voy a huarachar Ay que bella es la navidad, saque a los payas mi negra que vamos a bailar Ay que bella es la navidad Y en casa de la Comay, vamos a hacer una fiesta Tendremos arroz con pollo, compadre no se la pierda Ay que bella es la navidad Ay que linda es Colombia en la navidad Ay que bella es la navidad Con cariño Saludos a mis amigos, del combo de las estrellas Y a todos sus seguidores, para que siga la fiesta Ay que bella es la navidad El combo les desea feliz navidad Ay que bella es la navidad Y en el año nuevo prosperidad ¡Oh no! Tendremos arroz con ¡Epa Colombia! Tu combo, mi combo, de las estrellas ¡Feliz Navidad! ¡Ay, qué bella es la Navidad! Hay bailando y gozando en la Navidad ¡Ay, qué bella es la Navidad! Tiempo de amor y alegría es Navidad ¡Ay, qué bella es la Navidad! Para regalar, para disfrutar y en familia gozar ¡Qué bella es la Navidad! ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Qué bella es la Navidad!